¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Adrián Peña de Alenamenti y hoy tengo el placer de ser nuevamente parte del board encargado de todo lo que tiene que ver con responsabilidad social y lo que la industria de reuniones le regresa a la sociedad. Este board viene pintado de grandes profesionales y yo estoy muy orgulloso de ser nuevamente parte de él. Michelle Walmuth le agradecemos porque ha hecho muy buen equipo y bueno, yo colaboro con Alenamenti Speakers porque traemos a los mejores conferencistas del mundo. Entonces hacemos muy buena sinergia con MPI y estamos contentos de estar por aquí. MPI, Alenamenti, yo soy MPI.